Mi nombre es Leipzig Londono, me hice el retiro de implantes mamarios porque ya llevaba 12 años con ellos y también porque me estaban molestando. Bueno, el proceso de recuperación fue muy bueno, la atención excelente, todo el equipo pendiente mío todos los días y pues me siento muy segura ahora y muy tranquila. Bueno, al comienzo sí se siente brusco el cambio físico e interior, pero ya me siento bien, feliz, tranquila, sin ningún problema y contenta con lo que quedé. Yo decidí hacerme la cirugía en otro país y ya había hecho planes de hacerme la cirugía con otro cirujano, pero me puse a mirar en Instagram y encontré la doctora, escuché sus explicaciones por Instagram y la escogí porque me daba seguridad y confianza. Como mujer me siento más confiada con ella y estoy muy contenta con el resultado y no me arrepiento de haberla escogido y la recomiendo sin ninguna duda.